Sergio Vargas, pero de hablar, o sea, nada, y entre ayer y hoy tú has sido titular y de verdad que me apena mucho Sergio Vargas de que tú te expresara de esa forma, me apena mucho. Miren, otra información es la de mi tocayo, Roberto Ángel Salcedo, esta foto, muy bonita, bien, porque están vestidos con los colores que me gustan, señor Luis Binader, déjenme decirle, uno de los presidentes más elegantes que ha tenido la historia de la República Dominicana, que eso no lo dicen los fashionistas, uno de los presidentes más elegantes, cuidado, es un hombre a carta cabal, o sea, estoy definido como hombre desde que nací, pero Luis Binader es uno de los presidentes más elegantes que ha tenido la República Dominicana, porque Leonel Fernández se quedó atrás, Leonel Fernández entró pero se quedó atrás con el mismo outfit de hace 20 años, Luis Binader mi estilo me lo copió, Luis Binader me copió mi estilo, yo uso poca corbata, yo, el que me conoce, me gusta la formalidad, pero inclinado, malo, casual, que es el estilo del presidente Luis Binader, que ustedes lo ven ahí, siempre sin corbata, o sea, un estilo más casual, más jovial. Roberto Ángel Salcedo siempre ha apostado por la corbata, más formal, incluso en su programa se ve, debería de cambiar, porque no se puede quedar ahí, pero aquí no estamos hablando de farándula, aquí hablamos de qué busca Roberto Ángel visitando a Luis Binader en el palacio, si ellos son amiguitos, digo yo, amiguitos, porque yo me imagino, yo me imagino que Luis Binader sigue con su vida social, me explico, o sea, sus amigos deben ver su traguito de vino, de compartir una parrillada, aunque en este primer año es un poco difícil, pero no hay que ir a visitarle el palacio para ver a Luis Binader, creo yo, porque Luis Binader yo sé que va a sacar su tiempo, no ahora, pero más adelante, o será, dicen en los bajos mundos, y entro en el campo de la especulación, que le pasó como el exalcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, que fueron a ponerse donde el capitán lo vea, porque así yo vi el exalcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, esa misma foto en el mismo lugar, déjame ver si yo la tengo por ahí, entonces, eso es como quien dice, donde el capitán me vea, no sé, no sé, ahí está, bueno, vamos a ver si se puede conectar, veloz, ahí veo un modelo, a Brian David, conectado, nuestro socio, con una foto para ser pelotero, esa foto es vieja, a de Brian, Brian, esa foto tuya es vieja, esa foto no es nueva, entonces, déjame ver si consigo, señor director, para ver esta foto, si la consigo, para que la gente me entienda, no sé si me dé tiempo, tenemos tiempo encima, para ver una foto, ah, mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí, se la estoy mandando, señor director, la foto, para que usted me haga, como dicen los americanos, el match, mírala ahí, esa foto, del exalcalde de San Francisco de Macorís, se fajó, por la presidencia de Luis Abinader, mírala ahí, entonces ponme la foto de Roberto Ángel, ahora señor director, para ser el match, mírala ahí, mírala ahí, ponmela aquí, para yo ver, porque yo no veo, usted sabe que yo soy ya un hombre, ajá, ponmela al alcalde, del mismo lado, dale al presidente, el presidente está asesorado, siempre la foto, la misma pose, mírala ahí, parece un clon, parece un clon la foto, miren, la misma pose, parece que tiene una gente que lo asesora, tú ves, aunque, aunque, tengo que corregirle al asesor del presidente, Luis Abinader, esa foto con los brazos cruzados, no va, esa foto así, no va, Roberto Ángel está bien, con los brazos abiertos, y Alex también, presidente Luis Abinader, atención, atención, primera dama, Raquel Peña, tiene que decirme al presidente, que las fotos no se tiran con los brazos cruzados, aquí hay muchísimo enganchado a publicistas y a manejadores de imagen, que no conocen el idioma de las poses, de las manos, eso manda un mensaje, eso no es bueno, señor presidente, así que no se me vuelve a tirar fotos con las manos entrelazadas, ni los brazos entrelazados, eso tiene un significado, incluso dependiendo donde, ey, ey, Dawin, estás joseando lo tuyo, ey, ey, y rachó, toma, eh, miren ahí, gracias señor director, me voy a parar para analizar, miren esta foto, eh, la misma pose, incluso, los mismos zapatos, tiene el presidente, los mismos zapatos, los mismos pose, lo único que cambió fue el traje, el traje, aunque, ojo con esto, hay otro dato de esa foto, la mirada del presidente, no es la misma, ustedes saben que ahora con esta mascarilla, se destacan más las expresiones, de los ojos, entonces, esa imagen corporal del presidente, aquí el presidente, miren cómo está, ey, está serio, en este está como más justo, parece que ese día, el exalcalde que lo visitó, como que no lo agarró un buen día, ahora, fíjense la expresión del alcalde, jajaja, como el presidente, la expresión de Roberto Ángel, bien, normal, eh, de tú a tú, no somos, pues, él es el presidente, pero yo soy Roberto Ángel Salcedo, ¿te entiendes? entonces, el presidente Luis Abinader, dos observaciones, o sea, yo no es que soy asesor de imagen, pero me gusta, ¿no? Soy amante, y sigo a los conocedores del buen vestir, y por ejemplo, crítica, el saco, esa chaqueta le queda grande al presidente, en esta no, en esta tiene una chaqueta bien, Roberto Ángel está, ey, impecable, está el tocayo, Roberto Ángel está impecable, aunque yo apostaría por usar menos corbata, en el caso de Roberto Ángel, porque incluso su estilo de programa, que a propósito ya arranca ahora, eh, nuevamente, eh, en la entrevista que le hicimos a María Chibuta, nos decía que, ya volvían al estudio, y ya Roberto Ángel, vuelve con su equipo de más Roberto, pero bien, ahora, eh, me desvía un poco, le pido excusa a los televidentes, con el tema de la moda, soy un amante, eh, del buen vestir, aunque quizá yo no, no lo pueda llevar, como quisiera, pero, eh, ustedes ven, por ejemplo, el traje del alcalde le queda chiquito, el traje tiene que ir holgado, no puede ir con el botón así, muy, muy, fíjense, eh, el presidente y Roberto Ángel están con, con el botón holgado, como debe de ser, el alcalde parece que el traje, como que ha echado una librita al alcalde, porque salió de, 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 de la alcaldía, pero en toda ocasión, excelente, eh, ahora vámonos al término político, ¿qué buscan las personas visitando al presidente y tomándose esa foto? Reitero, donde el capitán lo vea, estoy aquí, ¿qué es lo que conmigo? como diría no, en el algo popular, pero bien, eh, suerte a, a ambos, tanto al exalcalde, ambos, el exalcalde de Alestías, como, eh, el productor, que lo tuvimos aquí a Roberto Ángel, lo tuvimos aquí a Roberto Ángel en la entrevista, y hablamos sobre eso, y hablamos sobre un potencial, nombramiento, y él decía que no, que él estaba trabajando simplemente porque quería el cambio, eso dijo Roberto Ángel Salcedo en una entrevista que le hiciéramos aquí, en este mismo espacio, en este mismo estudio, estuvo con nosotros, el alcalde, ustedes saben que no da, el exalcalde de Alestías, aunque comunicador, no da entrevista, eh, muy poca entrevista, pero bien, eh, eso no deja el margen de la especulación, por eso le digamos, que entramos en el mundo de la especulación, diciendo que, en este caso, están buscando su nombramiento, miren, eh, ya cambiando de tema, tenemos a Veloz, eh, señor director, por Skype, vamos a ver si podemos tener, no, no la tenemos, bueno, eh, tenemos problemas con esa conexión, de, de Veloz, eh, que lamentable, que Veloz no podrá, entrar en conexión con nosotros, bueno, eh, eh, ya tenemos, la tenemos, pues yo veo que está, en línea, ¿me escuchas, Roberto? Hace rato que te estamos escuchando, Veloz, ¿cómo estás, Veloz? Claro que no, bueno, aquí ya, aunque sea en la parte final de la primera hora, pero lista para seguir hablando, ah, pero qué bien, ya está. Noticias, sí, vi tu análisis, súper interesante, en torno a dos figuras, bueno, el caso específico de Roberto Ángel Salcedo, que sí, presumiblemente, la gente dice que está buscando lo suyo, yo en realidad tengo mis reservas, en torno a ese, planteamiento, pero hay que ver, lo único que yo puedo decir es que hay que recordarse muy bien de esa foto, muy bien. ¿Qué, qué, qué, Veloz? que hay que memorizar muy bien esa foto, memorizar, tenerla ahí, ah, bueno, no, la tenemos en archivo, eh, la tenemos en archivo, miren, miren, miren cambiando de tema, señores, trágico lo que sucedió, eh, aquí en la República Dominicana, donde un padre, todavía no se saben los motivos, eh, que, no, perdón, esto es en la Duarte, gracias señor director, me, me, esto fue en la Duarte, miren, cuando, dos desaprehensivos, entraron a este establecimiento comercial, en la Duarte, en Santo Domingo, eh, entraron, desarmaron, e hirieron al guachimán, que me dicen que, que posiblemente perdió la vida, y, se llevaron la caja registradora, esto quedó grabado, eso fue a plena luz del día, porque, los delincuentes, se están actualizando, por el toque de queda, y están saliendo temprano, esto fue a plena luz del día, señores, esto es increíble, eh, como la delincuencia, eh, ya está azotando nuevamente, a, a la República Dominicana, eh, me dicen que el, me anotan aquí, eh, que el, el seguridad, perdió la vida, porque le dio un tiro, eh, tiro ahí, él estaba vivo ahí, miren, está vivo, entonces, el chinito, porque es un negocio de chino, se mandó, y, 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 y desarmó el huachimán, miren cómo está esto, en la ciudad capital, y ahora con esta, este asunto de la mascarilla, los delincuentes, se les hace más cómodo disfrazarse, eh, entonces, así está, en la ciudad capital, veloz, con el tema de la delincuencia, que he dicho, eh, me dicen que, el nuevo director, Edwin, que siempre reiteramos, que de aquí de Senovic, Edward, 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 y digo Edwin, de confianza, Edward, ah, ok, ok, fue puesto por la, por Pompeo, por los Estados Unidos, fue recomendado por los Estados Unidos, recomendado por los Estados Unidos, me dice, su recomendación vino de allá, porque él, me dicen que trabajó, y ha colaborado mucho, con la inteligencia de Estados Unidos, ahora no entiendo, porque no le veo, todavía no lo veo, que ha arrancado, el nuevo director de la Policía Nacional, no lo siento, no sé tú, y vamos a abrir la línea, vamos a abrir la línea, señor director, el 725-0505, siente usted, que el nuevo director de la Policía, arrancó, porque, no solamente el toque de queda, eh, lamentablemente, la policía, va forzada, porque tiene mucho trabajo, todos los policías, eh, pero la delincuencia, está a la orden del día, esto sigue, esto sigue, señores, que no podemos, eh, eh, volver atrás, tenemos que seguir, limpiando las calles, veloz. Bueno, sí, evidentemente, al que yo he visto más, en esos auges de esfuerzo, si es en torno, la línea principal, del toque de queda, es al ministro de Interior y Policía, a Chubasquez, pero a Edward, no se le ha visto nada, que, aunque la prioridad, evidentemente, es el toque de queda, y el estado de emergencia, y coronavirus, en sentido general, que la policía ha estado desenvolviendo, un trabajo muy importante, en torno a las medidas, que, que consiste, el estado de emergencia, principalmente, pero, la policía en sí, desde hace décadas, que necesita, una reforma policial, y esa ha sido la gran promesa, eh, del gobierno de Luis Abinader, y ya en persona, de quien es el, el jefe de la policía, como, bueno, como tradicionalmente, es el ministro, ya director de la policía, sí, director de la policía, es uno de los grandes retos, y es un joven, súper preparado, ahora, lo que está en cuestionamiento, por lo que vemos diariamente, es el ímpetu que tiene, porque, para ser director de la policía, hay que tener carácter, y no simplemente, tener una, no, porque, el nuevo director, es preparado, tiene una hoja de, de servicio, de experiencia, y preparación, correcto, y mira lo que dices, que ha estado involucrado, en servicio de inteligencia, que hay que hacer, un gran trabajo de inteligencia, tengo una llamadita, veloz, dame un segundito, para recibir esta llamada, 809-725-0505, buenos días, se fue la llamada, le agradecemos, mucha gente de Estados Unidos, que se conecta, eh, con nosotros, a esta hora, eh, una de las promesas, de campaña, del presidente, Luis Abinader, fue, que el sueldo mínimo, iba a ser de 500 dólares, eh, pero, vamos a recibir la llamadita, buenas, buenos días, lo que pasa, es que, ellos deberían, deberían, deberían hacer un poco, de, 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 de lo que se ha pasado, y ponerse más para el pueblo, porque el problema pasa, es que nada más se está hablando, que se perdió allí, que se robaron aquí, que se robaron allí, pero después, el pueblo ha seguido, su destina, de la gabonería, de que nadie le pone caso, y por eso, ellos siguen en lo que están, gracias. Ok, no entendí muy bien, no sé si tú entendiste, velo, porque tuve aquí interferencia, tenemos otra llamadita, 809-725-0505, nuestra vía de comunicación, te decía, que eso fue una promesa de campaña, del, presidente, Luis Abinader, antes, vamos a darle, no sé si you've, l, vamos a darle,